Eterno Dios Temeré lo que vendrá, eres mi salvación Conmigo estás, tú has sido fiel, aun en mi debilidad Hoy en ti pondré toda mi fe, nunca me dejarás Cristo mi refugio, ancla de mi fe Tú estás conmigo, nada temeré Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú Fiel salvador, eres fuerte Hacia ti correré Y el gran yo soy, principio y fin Toda gloria te daré Cristo mi refugio, ancla de mi fe Tú estás conmigo, nada temeré Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú Y siempre te alabaré Y siempre te alabaré Cristo mi refugio, ancla de mi fe Tú estás conmigo, tú estás conmigo, nada temeré Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú Cristo mi refugio, Cristo mi refugio, ancla de mi fe Cristo mi refugio, ancla de mi fe Tú estás conmigo, nada temeré Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú Eres poderoso Eres majestuoso, sin igual, ni esperanza en mi refugio El ancla de mi fe El ancla de mi fe Aunque vengan tormentas No me arrastrarán No, no, no Porque eres mi refugio Yo canto a tu nombre Porque en ti está mi fuerza Porque en ti está mi fuerza En ti está mi fuerza Cristo mi refugio, ancla de mi fe Tú no estás conmigo, tú no estás conmigo, nada temeré Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú Eres tú Cristo mi refugio, ancla de mi fe Cristo mi refugio, ancla de mi fe Cristo mi refugio, ancla de mi fe Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú Poderoso, poderoso Dios, eres tú Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú Oh, oh, oh joderoso joder joderoso cande infernal joderoso Dios